No, yo no creo eso. No, no, eso no es verdad. Al contrario, nosotros del PRM lo que hemos recibido siempre es una actitud de colaboración respetuosa. A veces en estos procesos se levantan voces de crítica, de señalamientos, pero eso es la democracia. Nosotros no podemos tampoco, salvo Dios, que él tenga razón. Yo no estoy tampoco desmintiéndolo. Pero a mí no me parece. Al contrario, yo lo que estoy advirtiendo es una actitud de colaboración. Ok, ¿no le aprobaron el aumento del presupuesto que la Junta solicitó? No, hay que ver porque yo no sé qué fue lo que el Senado aprobó, pero de seguro que tiene que haber sido algo muy bueno. El presupuesto tal y como estaba, magistrado, ponga por un consejero. ¿Es verdad? Sí, si no hay indicaciones para usted, de este EOAS que había pedido. Pero aquí siempre ha habido una, diríamos que una actitud de comprensión, porque las elecciones hay que hacerlas. Ok, ¿no le inquieta entonces? A mí no me inquieta nada en este momento. Ok. Ustedes tenían inicialmente ocho mil y pico de millones. Sí, pero nosotros estamos preparados y sabemos que el dinero para hacer las elecciones, tanto de febrero como de mayo, ese dinero es sagrado y aparecerá.